Ay, ya me siento high, empecemos con un polvo y terminemos con un bye Voy a darte bicho por cada vez que des like, hoy quiero espatarrarte como Jordan en el fly Ay, no sé baby si tú conoces que llegamos a la disco en botella son más de doce Venía para la jucas por eso es una cachaitosa, en el baño en Panamio tiene el punto de percose Vamos, un corito sano, mi baby tanto loco que parece capa estrano Acá se corre fino, nos mezclamos con gusano, tanta cubana en el core y que nos dicen los cubanos Las pastillas se bajan con blackie, las baby parecen cardachi Los rockes si ustedes son kaki los carros y las prendas las compramos cachis Si alguien fantamea no hay que darle afuera, pasame en la cuarta como en la mesera Ma, quiere chingarme con todas mis canciones, ma, quiere venirte en todas las posiciones Ma, que rico cuando en la cara me la pones, ma, no te encojones sin usar condones Ay, ya me siento high, empecemos con un polvo y terminemos con un bye Voy a darte bicho por cada vez que de live, yo quiero es pa' atarrarte como Jordac en el fly No sé baby si tú conoces que llegamos a la disco en botellas o más de doce Venía para la jucas por eso es una cachaitosa, en el baño en Panamio tiene el punto de percose Ma, que es lo que hay, antes me pichaba porque no cogía muchos likes Ahora que estoy feo, quieres conmigo una rey, compartir mi bicho como compartía mi freestyle Tengo las mollis, tengo percose, code con Jolie en 2512 Libras de maribola o en el party, trajo un pote pali pa' que te retoce Un vaso de lim, violeta, rosita, quieres pin, pintas, doy un paso ahorita Te lo metí, quieres que se repita, ay mamacita, que rico tu grita Ma, quieres chingarme con todas mis canciones Ma, quieres venirte en todas las posiciones Ma, que rico cuando en la cara me la pones Ma, no te encojones si uso condones Empecé último, ahora number one, chingame con las medias y con las bandas Estoy contigo, no importa qué dirán de tu culo y tu teta, yo soy un fan Si quieres beber, yo tengo botella, si quieres chingarte, llevo a las estrellas Si quieres joder con mis amigas bellas, escógete una que traiga una de ellas Ma, ya me siento high, empezamos con un polvo y terminemos con un bike Voy a darte bicho por cada vez que eres live Yo quiero es pa' atarrarte como yo en la que en el fly, ma Nencoo Canté el récord Jauceme Yeah Jauceme Freeway Jauceme Vívalo, baby Que es lo que hay Jauceme, baby Pienso Jauceme